Tomaron una sustancia que les provocó una reacción agresiva. Varios turistas en Magaluf, en Mallorca, han tenido esos síntomas tras consumir una droga conocida como caníbal. Uno de ellos intentó morder a varias personas en la playa. El mismo reconoció que había ingerido gran cantidad de drogas, pero no supo precisar cuáles. Hasta 10 agentes fueron necesarios para detenerle. Es la reacción que podría provocar una nueva droga. Paranoia extrema, psicosis, agresividad, instintos suicidas y hasta mordiscos. Es lo que probablemente consumió este joven en Mallorca. Hasta 10 agentes tuvieron que emplearse a fondo para reducirlo. No han podido reducirlo entre 7 u 8 personas. Al final lo han tranquilizado, lo han venido a la ambulancia, pero el tío poseído, ensangrentado, morado. La Guardia Civil investiga si este joven y otros tres turistas ingleses tomaron MDPV, sales de baño o droga caníbal. Así se ha bautizado a este potente estimulante que parece haber llegado a nuestro país. Le suponemos efectos estimulantes, aceptar más despierto, más activo y por sobreestimulación del sistema nervioso central, pues se podrían producir problemas sobre la tensión, sobre el corazón o sobre el cerebro. Durante un tiempo se pensó que fue la que llevó a Rudy Eugene a devorar el 75% del rostro de un mendigo en Miami. La autopsia lo descartó meses después. Según los expertos, el que la consume cree que todas las personas que le rodean quieren atacarle. La paranoia le lleva incluso a esconderse debajo de un puente.